El martes 12 de marzo, en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias de la Educación, con motivo del Día del Cómic y del TVO 2024, se inauguró la exposición Homenaje a Francisco Ibáñez, de Roche de Creatividad, organizada por el Aula del Cómic de la misma Facultad y la Biblioteca Universitaria. La exposición, que podrá ser visitada hasta el 22 de marzo, contó con la colaboración de la Fundación Cinemas Comics, que se dio parte del material gráfico expuesto en este homenaje. También, el 12 de marzo, el edificio central de la Biblioteca Universitaria recibió dos visitas. Un grupo de 26 estudiantes de la Asignatura Crítica de la Arquitectura, con su profesor Vicente Díaz García, compararon las diversas instalaciones del edificio original, con los nuevos espacios de la ampliación realizada sobre el mismo. Y también, la visita de Terao Ryuichi y de Yamamoto Shushei, ambos profesores de la Universidad de Waseda, en Japón. El doctor Terao Ryuichi es uno de los mejores hispanistas y traductores español-japonés-español de su país. Jintaira, vicerrector de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional, les acompañó en la visita a las instalaciones. El jueves, 14 de marzo, en la Sala Gran Canaria del edificio central de la Biblioteca Universitaria, tuvo lugar la inauguración de una exposición de jóvenes artistas de la Escuela Luján Pérez, en homenaje al arte indigenista canario. Esta exposición podrá visitarse hasta el 10 de abril. Entre los días 11 al 15 de marzo, la Biblioteca Universitaria recibió la visita de tres bibliotecarias de la Universidad París VIII, una de las universidades integrantes de la red Erua II, a la cual también pertenece la ULPGC. Además de recorrer la biblioteca universitaria y familiarizarse con sus recursos y servicios, participaron, entre otras, en sesiones de presentación de los proyectos del Espacio Violeta y del Centro de Recursos para el Aprendizaje Autónomo de Lenguas. El martes 19 de marzo tuvo lugar en el Espacio Violeta y dentro de las actividades por el Día Internacional de las Mujeres, una mesa redonda con el objetivo de visibilizar y difundir los trabajos de fin de grado y trabajos fin de máster premiados en las dos convocatorias de los premios avanzando en igualdad de la ULPGC. Para finalizar las actividades de este mes de marzo, el jueves 21 se celebró la Jornada Anual de Puertas Abiertas de la ULPGC, un día muy especial para que el futuro estudiantado y familiares puedan conocer un día normal de la vida universitaria, así como informarse sobre las diferentes titulaciones que oferta la universidad y, por supuesto, conocer las instalaciones y servicios de nuestra biblioteca universitaria. Como todos los años, durante la Semana Santa todas las sucursales de la biblioteca universitaria cerrarán sus instalaciones con la excepción del edificio central de la biblioteca universitaria en el campus de Tafira. En la página web de la biblioteca universitaria tienes toda la información completa de horarios y servicios. Escanea este código QR para llevarte directamente hasta nuestra web.